Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo Anecdotario, sí muchachos. Hoy les quiero platicar lo que me ideé en las últimas semanas para seguirlos entreteniendo. Uno que es un programa de concursos que además les puedo regalar dinero. Y otro que es el escorpión al volante animado. ¿De dónde surge esta idea? Ya les había platicado acerca de cómo estamos acostumbrados a grabar aquí en mis diferentes canales. Siempre digamos que con algunas semanas de anticipación para poderlas trabajar bien, para no estarnos pisando entre nosotros. Para darle a cada cosa su debido tiempo. Y que gracias a eso, cuando comenzó la cuarentena, cuando comenzó la pandemia, pudimos seguir publicando nuevos videos. Todo eso sin salir de casa. Todo eso respetando todas las recomendaciones y sin la necesidad de exponernos nosotros, exponerlos a ustedes o exponer a nuestros invitados. Sin embargo, todo inicio tiene un fin. Toda esa anticipación, todo ese plan que fuimos armando con antelación, tenía una fecha de caducidad. La fecha de caducidad es cada vez más y más cerca. La fecha de caducidad ya llegó. Es una broma, ¿verdad? Se nos acabaron los videos. Se nos están acabando los videos. Este es el final. Entonces dije, ok, no quiero que me agarren con los dedos en la puerta, no quiero dejar de publicar videos, no quiero tampoco empezar a improvisar videos y que se noten esas transmisiones que seguramente han visto muchísimas y muchísimas todos los días de la gente que prende su live. Y más allá de la crítica que yo pueda dar acerca de la cantidad de gente que los ve con 10 personas, 20 personas, 100 personas, 500 personas, más allá de eso, eso no es tan importante como la calidad del contenido que están ofreciendo. Cuando alguien prende su camarita y empieza a hablar de forma random, pues a lo mejor de forma random está bien verlo una vez. Cuando empieza a hacer preguntas y respuestas, está bien verlo una, dos veces, tres veces, no sé. Pero diario, pues obviamente la gente se cansa y ya no te sigue. Entonces me puse a pensar, como siempre, mi primer pregunta para crear un canal, para crear un concepto, para crear un video. En un mundo donde existe cualquier cantidad de programas de televisión, de programas de radio y ahora de youtubers o de creadores de contenido en todo tipo de plataforma. Dije, ok, ¿qué debo hacer? ¿qué puedo hacer? Es ahí cuando se me ocurrieron estos dos conceptos. Ok, primero, hablando de los en vivos. Con Scorpion he hecho muy pocas cosas. Contados con los dedos de una mano y me sobran varios dedos. He hecho transmisiones con el Scorpion Dorado. Con Alec sí quise estar conectándome regularmente durante la semana, pero no quise estar conectándome de forma random, sino que me inventé esta serie de preguntas y respuestas con opción múltiple que tienen que ver con el cine y con la televisión, con las series de televisión. Entonces aquí entre todo el equipo fueron haciendo algunos cuestionarios para que me conectara y eligiera de forma random alguno de ustedes. Y entonces más allá de que yo los elija y empecemos a platicar y a divagar y sin ningún rumbo fijo, empecé a preguntarles cosas que yo sé que mucho, gran parte de mi público les interesa, que son las series, que son las películas. Y no solamente eso, también se juntó con otra idea que platiqué muchas veces con mi esposa de cómo le hacemos para ayudar a las personas. Muchas personas se encuentran sin trabajo, muchas personas se encuentran, su forma de ganar dinero la han perdido. Entonces, bueno, tratamos de ser un poco más generosos en cuestión de las propinas, por ejemplo, cuando nos toca hacer algún pedido a domicilio. Pero para personas como random que queramos ayudar de alguna u otra forma es bien difícil. También elegidas, porque ustedes lo saben. Me llegan muchos correos acerca de gente que te expone sus casos y te dice que necesita tal o cual cosa. Eso, eso muy independiente a lo que he hecho con el escorpión, que lo he externado a veces y a veces lo he mantenido público, que es la donación de algunas cubrebocas, de lentes, etcétera, etcétera. Y muchos amigos de los medios de comunicación también se unieron, me hablaron luego, luego, para ver cómo podían hacerlo. El punto es que cada quien lo haga desde su trinchera, desde su ciudad, desde sus posibilidades. Aquí en la parte de las preguntas dije, güey, güey, o sea, yo quiero hacer algo padre. Y seguramente cualquier persona que me esté viendo tiene un empleo y las cosas no están tan bien últimamente. O a su familia les podría caer muy bien nuestra lana. Entonces dijimos, bueno, pues por ahí, de forma random, de forma casual y de suerte, alguien en cada transmisión se va a ganar un dinero. Y además de eso, involucramos otro de los elementos que siempre está presente en Combo, que es la participación de algún invitado. ¿Estás? ¡Hola! Muy bien, mi querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿tú qué tal? Bueno, mi Andrés, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Qué onda, cómo están? ¿Cómo estás, Nat Campos? ¡Amigo, muy nerviosa! La que hace las películas ahora tendrá la oportunidad de responder estas preguntas. ¡Esos hojazos, tornasol! ¿Cómo estás, Ice? ¡Hola, Alex! Esteban Macías. ¿Cómo estás, Esteban? Mi Monty, tengo miedo. ¡Ahí la tienen, Natán! ¡Hola! ¡Bala, que le dieron permisos a los papás! ¡Ahí está la bala! ¿Cómo estás, Mario Filio? ¿Cómo tú, baile? ¿Qué te pasa? ¡Hazme la buena! Y ahí eché mano de gente que se dedica a hacer películas, a hacer series. Y hacer canales de YouTube. Entonces, de esa forma fuimos integrando a alguien del público y a una celebridad en cada emisión. Y padre, porque todo lo que acumule el famoso se le pasa y se le da a esa persona del público que fue elegido de forma random primero. Entonces, también la forma de ganar. O sea, no se trata de que yo me ahorre un dinero, sino se trata de que ustedes vayan por él y que puedan concursar y que a veces sea más, a veces sea menos. Traten, en verdad, de hacer las reglas lo más fácil posible. Al principio, eran preguntas algunas directas y la gente se hacía media bolas porque se ponen nerviosos. Inclusive, las celebridades se ponían nerviosas. Entonces, ya todos lo hacemos como a opción múltiple. La forma de ganar dinero. Pero algunos me dijeron, ah, ¿por qué tan poquito cuando comenzaban las preguntas con 10 pesos? Pero no se dan cuenta, ahora ya, porque lo explico así con todas sus letras, que si son 10 preguntas, la primera pregunta vale 10 pesos y si se van multiplicando por dos cada vez que ustedes contesten bien, podrían tener la posibilidad de ganar, ahí les va ¿cuánto? 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5112. Si contestan bien todas las preguntas, ¿no? Otra opción para que no empiecen con 10 pesos y con 20 pesos era de a 100. Entonces, es una opción más segura de ganar dinero más rápido, pero el límite es mucho más limitado. Valga la expresión. Si las preguntas valen de a 100, entonces van 100, 200, 300, 400, hasta mil pesos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Todo eso multiplicado por la dinámica de la otra persona que también lo puede hacer. Y estuvo padre, creo que está chido esa parte de internet, esa parte de en vivo, pero como estamos viviendo en un mundo digital de video on demand, o sea que cada vez que ustedes quieran o puedan, se conectan, pues también hacemos una edición mucho más producida y la subimos a Combo. Y de esa forma seguimos produciendo nuevos videos. Tenemos de fijo Combo News y a veces hacemos top 5 o algunas recomendaciones que se estrenan en internet. Y ahora tenemos esta otra de Combo en vivo. De hecho, tengo varias entrevistas. Ya pudimos sacar una entrevista online con esta nueva forma de hacer los junkets, de hacer las entrevistas de cine. Se están adaptando. De hecho, creo que para algunos son más cómodos. Obviamente es mucho más barato para los estudios. Espero que no se les haga una costumbre porque entonces ya no vamos a poder viajar a ninguna parte del mundo ni hacer videos más entretenidos. La sustancia como tal, las entrevistas, pues ahí se empiezan a retomar. Y eso es algo que está poniendo de ejemplo y está tomando la delantera Netflix. Obviamente por sus características. Porque sus películas se estrenan en internet. Los estudios cinematográficos más tradicionales es un poquito más difícil porque van obedeciendo. Todavía no saben o tienen muy claro de cómo se va a desarrollar esta pandemia. De cómo se van a abrir los cines en diferentes ciudades del mundo. Entonces no pueden adelantarse porque algunos quieren esperarse a que se puedan estrenar las películas en pantalla grande. Entonces no se atreven a hacer todavía ese tipo de entrevistas. ¿Ustedes qué opinan? Muy bien por Netflix. Está poniendo ese ejemplo para que los demás, pues seguramente se le van a unir uno a uno. Y seguramente Netflix lo va a empezar a hacer mucho más seguido. Dato curioso. Yo iba a ir con Chris Hemsworth a Mumbai, a la India. Ya, o sea, había aplicado para la visa. Que muy mal la embajada de la India en México. Déjenme decirles. Porque hice todo el proceso que hicieron para que me acreditara como periodista. Y me hacían llamadas rarísimas. La última llamada que me hicieron, más allá de pedirme un dato. O sea, nunca me habían pedido tantos datos una embajada. Pero bueno, de las últimas veces es. ¿Quiere comer el embajador o la secretaria del embajador contigo para platicar acerca del proyecto? ¿Qué? Mucho ojo. Que no te engañen. Le contestó mi esposa, ¿no? Le dijo. ¿Pero para qué? Para platicar acerca de lo que. Pero es, o sea, es para ya. No, es parte de los requisitos. ¿Cuándo se hace eso, güey? Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Se investigan, mandas los papeles. Y ellos lo investigan a través de online. Cotejan que es cierto. Porque obviamente había una carta de Netflix y todo eso. Y ya si todo es verdad. Y si no tienes antecedentes penales o cosas así. Te dicen, sí, aprobada está tu visa. O si tienen alguna duda, te dicen, no, no está aprobada tu visa. No sé si es la modalidad de la embajada de la India. Que te dice, ven a comer con nosotros. Digo, muchas gracias, ¿no? Ni siquiera podía. Porque estaba viajando constantemente a Los Ángeles y a México. No tenía tiempo para hacer un cafecito previo. Entonces, estuvo muy raro. Lo hablo para que aclaren si esto es así siempre. O ahí hubo alguna como mano negra. Algo que se atravesó. Y algo que, pues, no es normal. Entonces, bueno. Ahí, ojo, embajada de la India aquí en México. El punto es que no fui a Mumbai. No por eso. Sino porque lo cancelaron. Porque empezaron a cancelar todas las actividades que tuvieran que ver con tenerte presencialmente. Tu persona, Betty. Ah, y tengo otras tantas entrevistas. Por ejemplo, tengo entrevista con Belinda y Ben Ibarra y María José por Trolls. Que se estrenó en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero en México no. No me han dado la entrevista. Todavía no la puedo sacar. Tengo entrevista con Ryan Reynolds por Free Guy. Una entrevista que hice desde el año pasado. Y que se supone que ahora en junio iba a sacar. Pero ya no. Porque creo que la pasaron para noviembre. Tengo entrevista con Kevin Feige. El productor y presidente de Marvel. Por la película de Black Widow. Y así tengo otras entrevistas que ahí se quedan guardadas. Ok. Ya resolví la parte de combo. Me dije a mí mismo. Para seguir poniendo contenido nuevo. En la parte de la lata. Pues bueno. Tengo. Ahí no hace falta gran ciencia para hacer unboxings. ¿No? Consigo cosas y se las comparto. Para hacer anecdotarios. Pues ahí les voy rascando y les voy preguntando. Aprovecho para preguntarles. ¿Qué otros anecdotarios quieren que les comparta? Y de esa forma se los voy compartiendo. Y se los voy grabando. Y en el escorpión al volante. Pues tenía ya muchos grabados también. Inclusive tenía algunos escorpión suelto en. Que también se los compartí. Pero ya se me iban a acabar. Y entonces dije. ¿Qué demonios voy a hacer? Pues tenía la opción de empezar a pendejear en la casa. Este. Y decir cosas. Que no descarto la posibilidad de hacerlo tampoco. Quería seguir conservando el escorpión al volante. Entonces se juntó también una lluvia de ideas. Que colapsaron ya en un punto en común. Cuando me preguntaban. Oye. Cuando me decían de broma. ¿Por qué no te hacen un escorpión al volante con Homero Simpson? Ja ja ja. Lo decían como de broma ¿no? O cuando yo les decía. Adivinen con quién va a ser el escorpión al volante siguiente. Alguien me contestaba. Con que no sea con Juan Gabriel. Todo está bien. Ja ja ja. Tantos personajes imposibles que existen en el mundo. Que estaría interesantísimo. Que el escorpión dorado conviviera con ellos. Y tantas figuras que se nos han adelantado en el camino. Históricas o contemporáneas. Que ya murieron. Pues bueno. Estaría buenísimo hacer eso. Pero ¿cómo se puede hacer? Gracias a la magia de la animación. Dijeron que traías rosquillas. Rosquillas no te manejo. Pero sí tengo unas pinches morritas acá. Así bien. Ay bien exquisitas wey. Otra idea. Que ha estado presente en mi vida muchas veces. Gente me manda todo el tiempo. En las redes sociales. Ahí lo voy posteando. Yo el escorpión. Porque es muy soberbio. Le llama tributos. Pero son dibujos. Son diseños que la gente me hace. La gente como deseando ver al escorpión en animación. Entonces ahí está presente. A unos les quedan padrísimos. Y otros tantos me han mandado clips. Diciendo mira. ¿Por qué no hacemos un escorpión animado? No sé qué. Yo pensaría que alguien. Tú sabes. Vestido de cuero. Y con máscara. Sería alguien más. Abierto. Abierto. Te voy a dejar. Ay. Si me haces de favor. La conclusión es que voy a hacer escorpiones al volante. Con personajes imposibles. Con personas imposibles. Para ello he contado con el talento de otros amigos. Se unieron en el guión algunos amigos. Pepe Arch. El Paella. Están escribiendo cosas. Luego mi compadre Master FX. Que tiene años en la plataforma. Y que bueno. Hace algunas cosas para YouTube. Y otras para sus clientes. También le interesó el proyecto. Obviamente la animación. Puede llegar a ser carísima. Depende lo elaborado que lo hagas. Y hay diferentes presupuestos. Puta. Unas cosas así de locos wey. Que o sea impagables para mí. Porque bueno lo mismo. O sea si a lo mejor. Mañana llega un patrocinador. Y me dice. Oye wey. Me interesa. Si a alguien le interesa. Escríbanme. Este. Me interesa. Y tengo tantos dolarucos para entrarle. Este. Pues bueno ya. Está más sustentado. Pero aquí está saliendo. De lo que vaya a generar YouTube. Y déjenme decirles. Perdón por meterles tanta información. En este anecdotario. Pero está bajando. El ingreso monetario. Que hace cada video de YouTube. Está bajando a la mitad. No es exageración. Está muy cabrón. Muchas personas podrían decir. Todo el mundo está consumiendo online. Pues sí. Pero irónicamente. No sé qué pasó. Son dogmas de fe. Yo se los he dicho muchas veces. En YouTube no puedes discutir nada. Acerca de tu dinero. Ellos te dicen cuánto ganaste. Y tú tienes que creerle. Entonces YouTube nos dice. A través de las estadísticas. La inversión de los anunciantes. Se ha retirado a la mitad. Y han metido dinero en otras plataformas. Mis visitas. Hablando de los cuatro canales. Mis visitas y mis minutos visualizados. Por parte de ustedes. Han subido. Ha incrementado un 15% la gente. Estoy hablando de este año. En el último mes. Subió 15% la audiencia. 15% subió la cantidad de minutos que consumen. De los videos que yo hago. Pero bajó 47% los ingresos. O sea. Estoy haciendo más visitas. Y estoy ganando la mitad. Entonces. Podría ponerse peor. Tal vez. Yo anticipándome. Y echando un volado al destino. Para que me eche la mano. Estoy pensando que esto va a funcionar. No sé si va a tener la misma cantidad de visitas que los escorpiones al volante normales. Pero espero que así sea. Daniel me ha estado mandando algunos como previews. De cómo podría formarse. Entonces. Pues bueno. Ahí van saliendo la lluvia de ideas. Me siento como en Pixar. ¿No? Cuando nos ponen los bocetos ahí. Chequen ustedes. Cómo pasaron. Estos eran los ejemplos de caras. De cómo podría ser los estilos. De cómo cambian el color de los ojos. O los tipos de expresión. Me fui por este primero. Por uno más realista. El cuerpo. La vestimenta. ¿No? No. Voy a poner. Me había mandado algo con mangas más abiertos. Más abajo. Con el cuello así como normalito. Digo. No. Sube el cuello. Sube las mangas. Ábrele la camisa. Entonces ya me lo manda. Ok. ¿De qué color? Pues bueno. Tenis dorados. Mezclilla. Algo arriba como rojo. Entonces ahí está. Los tenis dorados. Y ya chaleco. Chaleco sin mangas. Le dije. Bueno. Una opción era el chaleco sin mangas. Y la otra opción era con el cuello levantado ya. ¿Ya viste que ya aparece con el cuello levantado? Y entonces esta es la que he estado desarrollando. Le dije. Pero. Mis lagartijas de cuarentena güey. Pues me había hecho como muy flaquito. Y. ¡Pum! Le pusimos un poquito de esteroides. Que hubo le cabrón. Está chingón ¿no? Pero no es la peor parte. ¿Qué no es la peor parte? Era el asombroso hombre araña 2. No se has llevado ¿eh? Luego en la parte de las voces. Pues también es importante. Obviamente el escorpión lo hago yo. Creo que más o menos me sale. ¿Dicen? Y bueno. En la parte de los actores. Pues también hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo los eliges? Entonces. Shushodom ha hecho algunas imitaciones. De personajes que existieron. Lucha en el estuche. Ahora sí. Que hasta que. Te conocí. ¿Estuviste aquí toda la noche? ¿Viendo videos del escorpión dorado? Seguramente va a ser más. Y yo. Y otros amigos que le salen algunas voces. Pues. Hoy toca grabar. El escorpión dorante. Haciendo. A Juan Gabriel. Así tenía que ser más o menos la voz. La voz. La voz. Hola. Hola. Entonces vamos a darle. A ver qué tal nos va. Este es el karaoke del Noa Noa. Aquí lo tenemos. Vamos. A. A grabar. Ahí está. E. 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 Estamos escuchando los audífonos. Ahí va. Cuando. Ay. Qué estúpido. No me estoy grabando. Si hay un personaje sumamente icónico. En el que tengamos la voz así súper clavada. Como el caso de Homero Simpson. Pues busqué a Humberto Vélez directamente. Humberto dijo que sí. Y él hizo la voz. Se graba a escorpión al volante. Con Homero Simpson. Pandemia en Springfield. Terror en las calles. Oh. No me había dado cuenta que estos. Que estos audífonos parecen los pelos de Homero Simpson. Peluche en el estuche. Claro, escorpión. Oh. Homero. Olvida apagar el celular. Desde su perspectiva de ED. Escuchamos en el teléfono una serie de acontecimientos de un apocalipsis zombi. Quítate de aquí baboso. Quítate de aquí baboso. Quítate de aquí baboso. Y aprovecho también para preguntarles a ustedes que otros personajes, que otros personajes ficticios o que otras personalidades ya fallecidas les gustaría que estuvieran en el escorpión al volante animado en esta nueva versión. Ah, no mames. Me lo acaban de lavar. Y también el parabrisas me lo limpiaron. Porque ese sí venía como... Porque ese sí venía un poquito sucio para que veas. A ver si tengo cambio. Espérame. No mames. Te dije que no... Te dije que no limpiaras. Pinche necio. Ahora ya no estoy seguro. También podría ser... Este... Ah, sí. Ah. No, sabes que ya no estoy tan seguro. Esa es la forma en que he tratado de mantenerme vigente, de tratar de mantenerme fresco para todos ustedes, para seguirlos entreteniendo, para que se la pasen bien y para seguir haciendo lo que amo. No sabemos cómo se van a acomodar las cosas, si las cosas van a regresar a la normalidad anterior o habrá una nueva normalidad en la que tengamos que adaptarnos. Así que ustedes, pues también que les sirva este anecdotario, pues para que sepa que en cada problema existe una oportunidad, una nueva forma o un parteaguas para que tú encuentres nuevas formas de comunicar, de ganarte la vida y de hacer lo que te gusta. Dejar de hacer lo que no te gustaba para empezar un nuevo proyecto que sí te llene por completo. No sé si me explico y espero que te hayan llegado estas palabras para que te la pases bien y obviamente espero que también te hayan llegado chidos los videos para que los sigas viendo y podamos seguirnos dedicando a esto que es entretenerte, que los compartas por el mundo y gracias a todas las personas que nos han tirado tan buena onda siempre en internet y que nos han apoyado con sus plays y con sus buenas palabras, con su buen aliento, siempre tirando buena onda. Muchas, muchas gracias y espero que en tu casa también estén encontrando una forma creativa para darle la vuelta a la situación y si no estoy seguro que las cosas se mejorarán pronto. Ahí te dije algunos granitos de arena que yo he puesto para repartir un poquito y que la gente también empiece a ir más chido cada vez. Ya lo sabes, estos anecdotarios son para ti, para que me sigas pidiendo las solicitudes de las anécdotas, allá abajo en la cajita de comentarios, escríbelos. Métense al Instagram en arrobaalexmonci para que estén pendientes de los concursos que estamos sacando de estos en vivos para participar en preguntas y respuestas y para ganarse una lana. Y si no se han suscrito, también suscríbanse, nos hacen muy buen paro. ¿Ustedes sabían que por lo menos la mitad de la gente que nos ve constantemente en todos los canales no son gente suscrita? Si se suscribieran, ya tuvimos 10 millones de trillones. Muchachos, los quiero. Gracias por ver este anecdotario, gracias por darle play. Síganme en las redes sociales y vámonos que aquí es Panta. Bye. 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 Bye.